Hola, esta es la práctica de ley de Ohm. Como ustedes saben, la ley de Ohm se cumple para resistencias, por lo tanto acá tendremos resistencias de diferentes valores. Las resistencias las colocaremos de nuevo en la placa de circuitos, en donde las podemos configurar en serie, en paralelo. Adicionalmente a esas resistencias tendremos un LED y un bombillo. Entonces las mediciones que les vamos a dar se dividen en tres. Entonces, primero vamos a escoger dos resistencias cuyo valor nosotros conocemos de acuerdo al código de colores que se encuentra en cada una de ellas. Y midiendo datos de voltaje versus corriente, con la ayuda de la fuente y el sensor de voltaje, ustedes van a poder calcular el valor de esa resistencia. Segundo, vamos a medir la curva de voltaje contracorriente para un LED, que se encuentra acá. Ahora, simplemente podemos poner a tomar datos el Logger Pro e iniciamos. Ustedes ven que ya el LED se prende después de cierto voltaje. Y lo que queremos que ustedes analicen es si efectivamente este LED cumple o no la ley de Ohm. Por último, con las resistencias vamos a configurar serie y paralelo, de acuerdo a los esquemas que están mostrados en la guía. Y lo que queremos verificar allí es precisamente las reglas de adición de estas resistencias, para encontrar la resistencia equivalente. Y lo que queremos verificar allí es que se encuentra en la guía, que se encuentra en la guía, que se encuentra en la guía.